Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Torito Letal y hoy os presentamos la nueva adquisición que tenemos en nuestra baraja de Clash Royale, nuestra baraja o mazo, ¿vale? Hemos adquirido la Bruja, una carta muy importante en nuestro mazo, ¿por qué? Porque nosotros sortamos un gigante o un rey esqueleto con bomba y la Bruja lo que hace es que frena un poco las tropas y ¿cómo las frena? Os lo voy a explicar. Tira cuatro esqueletos, que los esqueletos no hacen mucho daño, pero si frena a las tropas para dar tiempo a que la bomba de rey esqueleto, cuando maten a rey esqueleto, pues haga daño a las otras tropas, ¿de acuerdo? La Bruja también es un arma de salpicadura, como venimos diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Salpicaduras quiere decir que daña a uno o varios objetivos a la vez. Entonces es un arma muy buena contra esbirros o bien una carta muy buena contra lanceros, ¿no? Duendes con lanzas. Le vamos a echar un vistazo y vamos a ir explicando un poco la temática y de qué va esta carta. Vamos a echarle un vistazo. Como podemos comprobar, él es level 5, yo soy level 4. Vamos a ver qué tiene. Él también tiene brujas, tiene choceros, ¿no? Tiene chozas, tiene flechas que yo no tengo y tiene dragón. Yo quizás, pues, tengo ahí mi rey esqueleto. Digo, voy a esperar a ver el que me saca. Me saca gigante, ¿vale? Y choza. Y yo le saco, pues, la Bruja, ¿no? Invocando los cuatro esqueletos y mi gigante esqueleto. Ahí quizás sacar el gigante esqueleto es un poco complicado porque puede sortar la bomba en la parte derecha y no hacer mucho daño. Soltar la bomba muy atrás. Pero fijaros la cantidad de gente que llevo ya detrás y esperando a que la Bruja vaya un poquito más hacia adelante. Fijaros que apenas, apenas le he tocado todavía. Pero mira en el momento que saca la Bruja a los cuatro esqueletos, la cantidad de gente que podía haber mandado hacia adelante. Fijaros que él parece que tiene la partida totalmente controlada, ¿vale? A mí, pues, me ha hecho mucho daño en la torre. Me ha hecho la mitad del daño casi, ¿no? Me saca una reina bárbara y por la izquierda me saca lo que es el gigante. El gigante se atrae, pues, con la lápida de esqueleto hacia el medio. Y además de invocar los esqueletos que está invocando, pues, tuerta cuatro esqueletos más. Fijaros el daño que hace la Bruja de él, ¿no? Que hace daño a varios. Fijaros que mata a un duende y a otro lo hiere. Y en la parte izquierda, en la parte derecha, me estaba soltando el birro, me estaba soltando de todo. Lo tiene prácticamente dominado. Media vida en la torre derecha y un cuarto en la torre izquierda. Yo le había tocado la parte derecha, ¿no? La tiene a la mitad. Pero fijaros, dragón y reina bárbara. La reina bárbara, ¿cómo se mata? Pues se mata fácilmente, pues, con la arcabucera, ¿no? Con la mosquetera. Entre la mosquetera y la maga, fijaros el daño que le hacen al gigante. Apenas le ha pegado dos toques. Pues, ya lo tenemos controlado. Fijaros, dragón, dos mosqueteras, dos mosqueteras. Reina bárbara, me saca reina bárbara. Yo le saco, pues, esbirro. Digo, como me suelta aquí una nube de flechas, quizá me haga algún daño. Me suelta nube de flechas y decido yo sortarle por la parte derecha el rey esqueleto y tres lanceros. Fijaros que le quedaban 500 puntos de vida y entre el daño que le he hecho por la parte izquierda y lo que le he sortado por la parte derecha, me he llevado las dos torres. La bruja, una buena carta, una buena carta que además de ser defensiva, hace muchísimo daño de ataque. ¿Por qué digo defensiva? Es una carta que va muy bien contra otras cartas, ¿no? Como lo que es, como hemos visto, la reina bárbara. También es una carta defensiva porque con sus cuatro esqueletos puedes parar a las tropas mientras le pegas hostia con tu magia. Bueno, yo no tengo nada más que halago para esta carta. Me gusta mucho. Como carta principal en el mazo, lo que es para pasar de arena 3 a arena 4 es imprescindible, pues, tener baby dragon y tener la maga. Después ya lo demás, pues, se irá escribiendo poquito a poco, pero ya os digo. Baby dragon y la maga. Y en la arena 4, si podemos coger el hielo. Yo creo que la carta más importante de arena 4 es el hielo. Bueno, chavales, por nada, lo vamos a dejar aquí. Esperemos que os haya gustado. Si te ha gustado, por favor, like, comenta y suscríbete. Y nos vemos en el canal de Torito Leta, le hijo. Un saludo y hasta mañana. Chao.